En las cámaras de mi compa Luna, un corredito de los nuevos se llama Lo Justo Y ráscale, compa Pancho Voy a ser directo, les voy a ser franco Ahí va para aquellos que les queda el saco Aquellos que hablan siempre a tus espaldas Y cuando hay dinero se apuntan primero, siempre son así Y yo conozco a varios al igual de falso Pero no les hablo, no me ando enredando Esa no es mi gente y ni los ocuco Los que están conmigo, ellos son amigos, siempre ha sido así Hay que ser muy vivo, para entrar al juego Y saber la pieza que vas a poner Igual a sí mismo, escoger tu gente La que da la mano siempre sin pensarlo, sin nada obtener A mí me educaron que hay que tener palabras y tener cuidado en todo lo que hablas Que no confía en nadie, que hay mucho lengua larga Que siempre mete hilo cuando no haya hebra sin saber coser Hay que respetar, para que te respete Todo eso cosechas, cuando sabes sembrar Aquí todo es parejo, y a nadie nace el menos La vida da mil vueltas y uno nunca sabe dónde va a parar Todos somos iguales, vamos pa' donde mismo No hay clases sociales, así es como me rico No busques problemas, porque luego encuentras Si la mecha es corta, el cuete en la mano te puede tronar Ahí quedamos bien con los de la bacha